Radio Centro presenta en un minuto con Alejandro Páez Varela Mañana se cumplen 5 años de la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa Muchos recordamos este evento con dolor, con rabia y con desilusión Con dolor porque cualquiera de nosotros puede ver en esos jóvenes a uno de los nuestros Con rabia por la cantidad de estupideces que se cometieron durante la investigación Y todo ese intento de algunos medios y de varios periodistas por criminalizarlos, disminuirlos, volverlos a desaparecer Y con desilusión porque al final todo este episodio habla de cómo el Estado mexicano fue convertido En tiempos de Enrique Peña Nieto en un aparato para fabricar mentiras o mejor dicho verdades históricas entre comillas Pero la fecha que viene es además un recordatorio Es el recordatorio más duro que trasciende al sexenio de Peña y se incorpora al de López Obrador Es el recordatorio de que ese crimen que le dio la vuelta al mundo y nos conmovió como sociedad Sigue impune Que los muchachos no han sido presentados con vida o en muerte Que son 5 años sin que los culpables sean castigados Es el recordatorio de que en este país los malos pueden salirse con la suya Que no tenemos músculo como sociedad para reclamar Se cumplen 5 años y es, por desgracia, un aniversario que celebra feliz Ese monstruo de rostro agusanado que se llama impunidad Radio Centro presentó En un minuto Con Alejandro Páez Varela